¿Qué tal? Mi nombre es Anto y en este video voy a estar reaccionando al quinto episodio de la serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo por Disney Plus. Primero que nada quiero aclarar que si escuchan ruidos raros de fondo es porque en esta cuadra cada vez que me siento a grabar, en realidad siempre, todo el tiempo hay un ruido y también se escuchan como un ruidito constante de fondo es el ventilador. Por más insoportable, yo no puedo hacer esto a esta altura sin el ventilador cerca porque me voy a descomponer. Tanto literal como no literal. Y al igual que los episodios anteriores, debo aclararles porque soy así de sincera que ya lo vi anoche, ya me descompuse anoche, pero me está pasando, por lo menos con los cuatro primeros, que me descompuse más la segunda vez. Porque como tuve tiempo de procesarlo y de notar aquellos detalles que también fueron rastreando en Twitter y todas las conclusiones, me emociono más la segunda vez que la primera porque me tomo el trabajo como de analizarlo y ahora ya lo disfruto un poco más tranquila. El nivel que estoy manejando, que esta es la primera vez en mi vida que veo una serie dos veces, así que no, no. Esto ya se me está yendo de las manos, se está siendo demasiado emocionante todo, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hay muchos momentos percabet y es percabet, quería pararme de algún lado del asunto. Es percabet, no pueden decirle percabet, boludo, suena espantoso, déjenme duchar. Me encanta la transición, ya empezamos con una transición porque el agua del lobo es distinta, es más verdosa, porque hacen esta transición para mostrar cómo quedó prendido fuego el arco, es genial. Las tejedoras, el hilo, este cambio me parece fantástico porque ya sabiendo cómo termina y qué significa esa cortadura de hilo, que sea Annabeth la persona que lo vea, va a ser mucho más doloroso en el futuro. Claro, no hay una forma de que saltara de esa, del arco hasta el lago, hay un espacio así tremendo, como dijimos en el episodio anterior, lo solucionaron muy bien, no lo pueden creer y él tampoco. Oh, lo dije, es un pelotudo. Ay, ay, ay. Él no entiende nada y ella... Y me da la sensación de que ella quería seguir abrazándolo mientras hablaban con Grover. Las caras de Grover y él... Pobre. Y bueno, de vuelta, se conocen hace cinco, hace menos de una semana y pobre muchacho está procesándose en un semidiós hace cuatro o cinco días. Tiene sentido de que recién ahora, un poco, le empieza a caer la ficha. A partir de que el padre lo salva, dice que se tienen que empezar a tomar las cosas con un poco más de seriedad. Podemos actuar como detectives. En unos minutos vamos a ver cómo Grover se toma eso muy en serio. Ay, ¿por qué actúas rara con mi mamá? Ay, ¿por qué...? Estamos... estás rara desde que nos fuimos de la... Dejada en paz. Y me halla se abrazó y la cara de Grover me hacía un pelotudo. Ella creía que tenía una chance, la abrazó una vez y ya estaba hasta las manos. Bueno, pero este comportamiento es súper leonino. Percy es de Leo, entonces es como muy, muy leonino. Ay, las muertas cortando el hilo. Es re contra malo, boludo. Y él cree que va a morir. Está toda la serie desde que empezó hasta ahora creyendo que va a morir. Es terrible. ¿Cómo le podés hacer eso a un nene de 12? De vuelta a esta escena, comedia. ¿Ves? Esta es una transición como la gente, ¿no? El fundido... que no es un fundido a negro raro. Esta estuvo mejor. Excelente. Dame un momento que estoy iniciando una pelea en Twitter. Excelente, excelente. No puedo creer que hayan puesto lo de Gabe hablando en las noticias. Tendrían que haber utilizado como promoción de la serie carteles de Percy. Tipo, ¿has visto a este niño? Tendrían que... Ya lo dijeron una vez en Twitter y la verdad desperdiciaron una oportunidad espectacular. Voy a matarlo. Llaman varias veces y le agarran estos ataques de ira, no necesariamente teniéndolo a Ares adelante. Las caras de Lía como Manuel es... Es tal cual. Es la templanza. Es esa seguridad en la mirada y en las cejas. En las cejas, clave. Clave las cejas. O es lo que Quirón dijo sobre la profecía. Claro, hay tanta forma de interpretarlo. Y la cara de preocupación y de... Eres como la familia. Es literalmente el dios de la guerra, boludo. Es maravillosa esta interpretación. Me encanta. Anabel, no le hables así al dios de la guerra. O sea... Ahí, la cara... No puede, no puede. Tipo... Entramos a la sección. Qué bien que lo resolvieron. Tiene todo el sentido del mundo. Y acá siempre volvemos a esto de que se están agrandando las perspectivas. Porque evidentemente Grover en el libro se queda paradito ahí en la puerta del parque de agua sin hacer nada. Y tiene mucho más sentido que se quede hablando con Ares porque lo que va a hacer ahora influye mucho y resuelve en la trama. Y está buenísimo. En el episodio de Medusa había varias personas quejándose de que no se veía mucho y tienen razón. Este tampoco. En la televisión se ve bien, pero acá en la computadora no se ve un sorete. Es como subirle el brillo, boludo. Tenés que pensar la iluminación que se vea bien en todas las plataformas. Porque encima subía el brillo de la pantalla. Y es como dale, boludo. No, no. ¿Cómo lo va a invitar a una cita indirectamente? Están a punto de enfrentarse a vaya a saber qué cosa. Y él le dice, che, tenemos que ir a juntarnos a ver, tenemos que ver unas pelis. Es que esto se conecta en el futuro con ya saben qué cosa. Y también las pelis. Y el otro personaje que va a entrar en el juego. Y los celos. Y es como, ah, están pensando mucho en el futuro. Le están apostando mucho. Pero, ¿llegaremos? Ay, ojalá que sí. Esta escena resume en la perfección lo que será la relación entre estos dos en los próximos cinco años. Es como, Annabeth, no sé si quiero, pero si podés hacer Percy, Percy, Annabeth. Es que no sé, bueno, hacelo. Y lo hace. Al final del día, él confía más en ella que en él mismo. Y eso me mata. Lo está engatusando de una forma espectacular. ¿Qué si te dije que Grover es una mastermind? Qué maravillosa jugada, Grover, por Dios. Espectacular. Jamás se me hubiera ocurrido. Es una forma tan buenísima de aprovechar. Che, qué mierda hizo Grover durante todo ese tiempo que estaban en el parque de Abo. Y habla... Está bien que en el libro no pasa así, pero no importa, es genial. Disculpame, ya le lee la mente. Igual sí, ya le lee la mente. Ya le sacó la ficha. Es que Sally efectivamente lo preparó, pero le inculcó otros valores que no son los tradicionales de los dioses, evidentemente. Por eso el pibe tiene una visión tan distinta de las cosas y está absorbiendo. Por eso es tan distinto lo que piensa Annabelle y lo que piensa Percy. Porque fueron educados de diferente forma. Y lo que Sally le transmitió a lo largo de toda su vida acerca de los dioses es un poco más profundo y tiene otro enfoque, claramente. Y acá se puede ver a la perfección. La primera vez que Percy usa sus poderes es para salvar a Annabelle. Por eso se venía sintiendo distinto desde que cayó en el río, ¿no? Había algo, hay algo que se activó que antes no estaba. Y lo estoy tratando de comprender sobre la marcha. Exactamente, exactamente. Odio a mis propios hijos. Y después tenés a Clarice en el campamento haciendo todo lo posible para llamar su atención. Y hijo de puta diciendo esto. ¡Ah! ¡Qué rápido que está Grover acá la mirada de... ¿Cómo? ¿Mi hermana? ¿Mi hermana qué cosa? ¿Eh? ¡Uh! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado! No puedo creerlo. ¿Riordan? Si estás viendo este video, es muy inteligente la persona que escribe esto. ¿Quién habrá seguido? ¡Sí! ¡Pinchale el ego! ¿Viene el clavo? Le faltaba, no sé, mirar a la cámara y hacer. ¡Ah! ¿Por qué ya se miran así, boludo? Está bien que estos dos ya saben cómo termina la historia. Y están canalizando todo el futuro de la serie en su mirada. Pero no lo hagan en el quinto papito porque yo no sé si voy a llegar. Él está convencido de que se va a morir. Él está convencido. Eso me mata. Eso me mata. Y que ella, con el dolor que está sintiendo... ¡Ay! ¡Cómo le tembló el labio ahí! ¡Le da contracorriente! ¡Otra vez! ¡Basta! Ella está re dolida. Porque no puede creerlo. Pero él sabe que ella va a dejar para salvar... No, no, no. Se queda mirando a contracorriente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De vuelta. Apenas se conocen. Apenas se conocen y ya están sufriendo de esta manera el uno por el otro porque eligen confiar. Bueno, es todo bueno que se le caiga una lágrima antes de que se trabaje. Cómo se ahorran el efecto ahí, ¿no? De que la enfocan a ella igual es espectacular. No, no, no. No, no. No creo que se le caiga una lágrima antes de que se traje. Pero es golden. Es triste la cosa, ya lo sé. Pero ahí es el momento en donde ella se da cuenta de que el amor no es rojo, sino dorado. Pero porque él está de dorado petrificado. No importa. Ay, no, 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 no. Como a la mierda de ese escudo. A ver cómo puedo salvar a este pibe. Es que es Annabeth. No se iba a quedar parada sin hacer nada. Porque tiene que resolverlo. Ella sabe que puede resolverlo. Y es muy probable que si Efesto no aparecía, ella de alguna forma lo iba a arreglar igual. Qué buena intervención de Efesto, chicos. Jamás me hubiera imaginado que iba a ser tan profunda. Es un personaje muy particular. Me encanta cómo está caracterizado. Desde la ropa que parece un inventor con el mono. Parece que tiene como lapiceras. Y bueno, él, ¿no? También. Cómo está lukeado. La expresión. El bastón. Qué pesada tenía, boludo. En serio la odio ahora. Luke tenía razón un poco, me parece. Bueno, es que justamente... Justamente toda esta cosa con los dioses. De que son una mierda con sus hijos. Y ella descubriéndolo todo. De que, ah, va a estar orgullosa al final del día. Si te llevas la gloria, no sé qué. Esto al final va a explotar, ya te digo. Esto va a explotar. Efesto sabe que tiene razón la nena. Bueno, por eso, ¿no? La ayuda al final del día. Él no es así. Y Percy en el capítulo. Ella no es así. Paralelismo. Quizá yo fui así de... Ya no quiero hacer así. No seré como todos ustedes. ¿Vieron? ¿Qué dijimos hace un par de capítulos atrás? Cuando Ana se dé cuenta de que todo está mal. Va a explotar. Bueno, no explotó. La caja del efesto. La caja. Es fantástico. Esto es maravilloso. Esto es clave. Vamos a volver a esta escena tantas veces. A este capítulo en general. Vamos a volver un montón. Para trazar todos los paralelismos correspondientes. Porque hay un montón de indicios y de pistas. Que se van a ir desarrollando en el futuro. Y nos vamos a quedar así. Tiesas. Porque va a ser fenomenal. Ya es fenomenal. El alivio. Las lágrimas. Y ahora cómo lo agarra. Y cómo lo mira de arriba abajo. No te suelto nunca más. Una maravilla. Qué bien que les diga. Una maravilla. Y acá como de vuelta hacen el plano. Y se ve la diferencia. Toda la que le saca a pedi a cabeza. No, Percy. Percy. Tipa, basta. Pero él. Taca, 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 taca. Ya lo vi. Me gusta porque la diferencia de altura. Entre Adam y Walker. Es esas fotos del cast. Que están sacando ahora. De ellos con el zoom de 0.5. De tipo. Un niño de 12. Hablándole al dios de la guerra. De esa forma. What if I told you I'm a master, mine. And now you're mine. Todas las cartas que jugó Grover en este episodio. Primero que nada me encantó la interpretación de Adam como Ares. Es fabulosa, fabulosa. Toda esa guerra interna que tiene justamente el personaje. De que por momentos está totalmente errático. Y después el ego se le sube a la cabeza. Y es como, ah, yo el más poronga, dios de la guerra. Grover, pero una jugada, una masterclass. Espectacular, ya lo dije durante todo el video. Que me parece hermoso esta ampliación de perspectivas. Y que le den una utilidad nueva a algo que en el libro estaba totalmente desperdiciado. En cambio acá aprovecharon esa oportunidad para construir algo nuevo. Que aún así le es funcional a la historia. Y que aporta un montón. Y lo hace brillar a Iron como Grover, por supuesto. ¿Y qué puedo decir de Lía y de Walker? Los ojos no mienten, ¿eh? Los ojos no mienten. Y yo creo que en parte esto de saber cómo termina la historia. Ellos a la hora de actuar están tomando distintas decisiones. Que van a servir para el futuro. Para trazar todos estos paralelismos. Porque acá, chicos, por favor. La cantidad de videitos y de fancams que van a salir de esto. Es una locura. Me está pareciendo maravilloso. Y me sorprende un montón. Cómo poco a poco están haciendo que toda la serie esté conectada. Desde el primer día que te muestran el flashback de Percy de chiquito. Hablando con Sally. Ella inculcándole esos valores. Y cómo tres capítulos después se puede ver de que el pibe aprendió todo lo que la madre le dijo. Y que quiere. Y siente todo tan profundo. Y cómo Annabeth va a aprender de él. Esas cosas que, claro, al no salir nunca al campamento. Ella qué sabe lo que son las películas. No conoce de música. Y de un montón de cosas. Y de cómo manejar determinadas situaciones. Y, claro, vino un pibe de afuera. Que encima es el indicado. Obviamente que ella va a querer aprender. Y hay algo súper importante que se ve en la dinámica de los tres. Es que uno elige confiar en el otro. Es una situación impuesta. Y vos tenés dos posibilidades. O confías o no confías en el que tenés al lado. Y ellos al decir, ella no es así. A mí no me parece que él sea de esta forma. Es una elección. No sé qué más agregar al respecto. Estoy gratamente sorprendida. A mí los cambios no me molestan. Incluso creo que suman un montón. Y también sí hay pequeñas cosas. Pasa que no es que no tienen sentido. Tienen sentido en la narrativa de la serie. No se parecen. Sí se parecen a la del libro. Pero están rellenando esos agujeros de la trama. Que también era muy difícil de imaginarse algunas cosas del libro. Era como, che, como mierda, haré esto. Y lo están resolviendo muy bien. Pero una vez más, recuerden que el libro y la serie son dos lenguajes completamente distintos. Por ende, la historia necesita de elementos que le sean funcionales al formato en el que están sucediendo. El libro es un libro. La serie es una serie. Por supuesto que se van a plasmar de formas diferentes. En los comentarios quiero que me cuenten qué les pareció a ustedes. Y cómo pronuncian ustedes. Percavet o persavet. Es percavet, chicos. No nos basta. Cerremos la discusión. Porque además, ellos en las entrevistas dicen percavet. Ya está. Ya está. Ya está. Si Rick dice percavet, es porque percavet. No jodan más. En la descripción les voy a estar dejando todas las redes de Percy Jackson barra Rick Riordan Argentina. Para que estén al pendiente de absolutamente todas las novedades. Y también en la bati cajita y acá en la bati señal están mis redes sociales. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Porque de verdad me ayudarían muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo.